Busca el maíz y el trigo, le da la comida y le presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Cuando se levantan, dicen mamacita, tengo mucho hambre, dame lombricitas. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, le da la comida y le presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día.